La decisión de no vacunarse no es algo que pueda tomar un padre o cualquier persona en carácter individual. Está por encima de la decisión individual porque es un bien común, es una cuestión de salud colectiva. Si yo no vacuno a mi hijo, no solamente estoy poniendo en riesgo a mi hijo, sino a todos los que lo rodean y que no se pueden vacunar. Por eso siempre decimos que vacunarse es ser solidario, por eso decimos que es una responsabilidad social. Y además ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligan a la vacunación compulsiva, aunque suene fuerte, pero así es, pues es una cuestión de salud pública, a los padres que adhieren a estos movimientos antivacunas. Lamentablemente en determinadas zonas, como por ejemplo en la región europea, son muy fuertes estos movimientos. Y también desafortunadamente en nuestro continente, por otras razones, sobre todo sociales y políticas, como en Venezuela, hay brotes de sarampión, hay brotes de sarampión en Brasil, recientemente en Chile. Siempre decimos que estamos a un avión de distancia de tener casos de sarampión y lo vemos ahora con el caso importado del argentino que viajó a Venezuela y a distintos destinos y volvió con un caso de sarampión. En el país, la vacuna contra sarampión, que forma parte de la triple vírica, para decirle a los padres que por ahí escuchan vacuna de sarampión y quieren ver en la libreta qué es, la ven con la sigla SRP, sarampión rubiola paperas. Esa vacuna se pone al año de vida y Mendoza tiene coberturas de más del 97% y al ingreso escolar con más del 97.4%. ¿Qué quiere decir? Que la enorme mayoría de la población mendocina accede a la vacunación y tiene muy buena adherencia. Pero siempre decimos que con que haya uno que no se vacuna, nos pone en riesgo a todos.